Hola chicas, bellas y preciosas, ¿cómo están? Hola mis chicas bellas, aquí en casita, engafada y todo. ¿Cómo están mi gente hermosa? Saludos a las chicas. Ellas siempre te envían salud. Aquí en casita con mi esposo. ¿Cómo están mi gente bella? Muchos besotes. Aquí estoy, miren, vestida de lila. De lila. Ella dijo hace un momento de que no la quería venerida y ni como hermana. Ella dice que cree en Dios, entonces, ¿por qué dice que no era como hermana? ¿Será correcto eso? No, no es correcto. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Saluda a la chica, papá. Saluda. Mira aquí está mi esposo. Saluda. Pero tiene que saludar, saluda. Pero ya estoy grabando, saluda. Dile hola. Nada más dile hola. Dile hola. Mi esposo no es de saludar así. Ah, pero... Ah, pero después tengo... Ah, pero lo borro. Lo borro. ¿Eh? No me estás grabando. Mi esposo, este... Él es... No te estás grabando cuando estés bebiendo. No, pero nada más te está dando un traguito. ¿Verdad? Así. Es que se está dando un traguito. Venga, papá. No lo... No... ¿No lo subo? No lo subo. ¿Eh? Por eso. Hola, chicas. Chicas. Chicos. Bello. Impresivo. Mira, no te graban. ¿Qué van a hacer? Para Nochebuena. Es que mi esposa no quiere que lo grabe. No quiere que lo grabe porque nos estamos dando una frita. Y entonces no quiere. De mi chica yo me pinté el pelo. Me pinté las greñas. Ya saben que yo me pinté las greñas. No. No. Ya. No. 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 Mi papá está ahí, pero no quiere que lo grabe. Qué chica bella. Que le manda saludos, dice él. Él le manda saludos. A todas ustedes. Pero él no quiere salir. Hola chica bella. Ay, preciosa, miren. Aquí estoy. Miren, me pinté el pelo. ¿Y cómo está, mi chica bella? Compartan. Todos mis videos, mis contenidos. Démele mucho like. Aquí ando con las greñas sueltas. Miren, me pinté el pelo. Espectacular. Las quiero mucho, mucho, mucho. Suscríbase. Mi esposo anda por ahí y no quiere que lo grabe. ¿La pa? Ah, no quiere que lo grabe. ¿Ah? ¿Dónde va? ¿Ah? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Mi esposo se fue para el cuarto a darse masaje porque él tiene una silla de masaje. Y se fue a darse masaje. Hola, mis chicas bellas y hermosas. Las quiero mucho, mucho. Dios me las bendiga, pero denme muchos likes, muchos likes. Están conectados por aquí y queremos darle un abrazo ahí por habernos invitado. Y ella, ella, que no de estos canales, que no se las trajera. Y nos ayudan a darse por habernos invitado a esta bonita piensa. Y queremos que se divierta y que se la pase muy con esto. Hoy en esta bonita viesta. Déjenme que le prendo la luz, mi chica. La luz está apagada. Le prendí la luz. ¡Ay! Ahora sí. Miren. Me dejé mi pelo suelto. Con mi greña suelta. Ahora sí. Miren mi arbolito. Mi arbolito bello y precioso. Miren, mis chicas, yo lo arreglé. Ustedes se recuerdan que yo le metí un chojo de bola, de pino. Y volví, lo arreglé, miren. Le puse un búho aquí. Miren el búho. Ahí. Y ahí, miren, el otro búho acá. Y entonces, lo adorné otra vez. Le quité todos los adornos. Le quité todos los adornos. Y lo arreglé otra vez, miren. Miren la estrella. Fabulosa. Miren, espectacular. La estrella esta estaba en la parte de abajo. Entonces, yo se la moví y se la puse allí arriba. Al árbol. Espectacular. Le metí, miren, pino. Miren. Le metí pino. Todo, todo, todo. Pascua. Miren. Espectacular. Espectacular. Miren qué belleza mi árbol. Bello, bello. Espectacular. Y aquí está la reina del árbol. Yo hoy me vestí con este set de ropa. You know. Así, miren. Color vina. Y yo dije, déjame grabarle a la chica. Que cambié el árbol. Miren. Le di otro toque al árbol. Y le puse esa espiga. Que la compré todo, todo. Desde el año pasado. Y entonces me fui para el dólar y compré otra bola de esta. Otra espera. Miren qué espectacular. Y miren con sus venaditos. Miren esta, qué bella. Miren esta. Miren esta Pascua del año pasado. Espectacular. Déjenme la muestra. Le muestro, mi chica. El árbol. Miren. Espectacular. Espero que le encante. Miren los búhos. Todas las esperas. Miren los venaditos. Miren las Pascuas. Ahí. Ahí. Ahí le puse esa aguinalda, este, con cherry, ese venadito. Miren. Miren para allá. Miren qué espectacular me quedó. Bello, bello, bello. Bello, bello, bello. Miren ahí. Ahí. Miren. Y aquí le puse una caja ahí y la decoré de regalo, papel de regalo. Bien bello, mi árbol. Espectacular. Las quiero mucho, mucho. Las quiero. Suscríbase, mis chicas bellas. Miren esa estrella. Miren. Del árbol. Espectacular. Las quiero. Suscríbase. Las quiero un montón. Cuénteme. ¿Qué van a cocinar? ¿Qué van a hacer para el día de noche buena? ¿Qué van a cocinar? ¿Qué van a hacer? Yo voy a hacer arroz con gandules. Voy a hacer este... Pernil al horno. Voy a hacer este... Un jamón al horno también. Miren, mis chicas. También yo decoré... El pasillo. Miren qué espectacular. Decoré el pasillo. Le puse esta. Esta es pera. Esta es guinalda. Miren qué belleza. Miren qué belleza. Y aquí... Le puse un arbolito. Miren qué belleza. Se lo muestro mañana que... Porque ya está de noche. Y aquí puse una guinalda. Miren qué belleza. Espectacular. Ustedes saben que yo les muestro todo lo que hacemos aquí en casita. Esa yo la decoré, mis chicas. En estos días. Miren qué belleza. Yo la decoré. El pasillo de las escaleras. Miren. Espectacular. Miren qué belleza. Ustedes saben que yo les muestro todo por aquí. Las quiero mucho, mis chicas bellas. Las quiero mucho. Muchos besos de... Miren mi árbol. Cómo está mi árbol. Espectacular. ¿Qué van a cocinar para la noche buena? Cuéntemelo. Cuéntemelo. Todo. Aquí puse esta mesa. Miren. Le puse esta bandeja. Aquí. La puse con espera. Entonces tengo estos floreros. Que yo los hice el año pasado. Entonces aquí le puse un arbolito. Y otro florero para el lado. Entonces aquí le puse un botín. Miren. Un botín de Santa Claus. Y una bolita de esta de Santa Claus. Miren qué bello y espectacular. bello, sencillo y precioso. Espero que le encante que tengan ideas para decorar su casita. Pero lo más que me encanta es mi árbol. Las quiero mucho, mi chica bella. De corazón. Espectacular. Las quiero mucho. Dios me las bendiga. Y miren cómo andamos hoy. De vino. Color vino. Las quiero un montón. Suscríbase y favor de compartir mis contenidos. Chao, chao.